Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de algunos tipos de cáncer. Me han preguntado varias veces por cáncer de próstata, cáncer de mama y específicamente la nutrición. ¿Qué alimentos se deben de evitar? ¿Qué alimentos son buenos? En este video vamos a hablar de uno de esos alimentos. Sabemos que el cáncer de próstata y mama no son tal cual, el principal factor de riesgo no es la dieta, pero eso nos vea que haya alimentos que puedan incrementar nuestro riesgo de padecerlos. Vamos a hablar el día de hoy de algunos tipos de conservadores que hay en algunos alimentos y vamos a ver qué alimentos son estos que incrementan el riesgo de estos dos tipos de cáncer. Vamos a explorar qué otros alimentos causan cáncer. Recuerden que ya tenemos un video justamente hablando de alimentos que causan cáncer que van a ver en la parte de arriba. Ya hablamos de unos tipos de alimentos y aquí vamos a hablar justamente de otros. Esto sale de un estudio que justamente se publicó en agosto de este mismo año, entonces bastante, bastante nuevo y como muchos de los estudios que hemos estado viendo de nutrición, sale de este inmenso estudio en Francia llevado Nutrinet Santé que evalúa a miles y miles de personas qué es lo que comen y revisa los registros médicos para ver justamente qué es las consecuencias en salud que tiene esa dieta y este es el gran problema que hemos tenido con las investigaciones en nutrición por muchísimos años. Ahora, cómo funciona este estudio en particular? Ya quedamos que es parte del gran paraguas que es el Nutrinet Santé, es un estudio observacional de cohorte, es decir, separan los pacientes de acuerdo a la cantidad de conservadores y ahorita vamos a ver qué conservadores eran los que metían y seguían los pacientes del 2009 hasta el 2021. En total este estudio contó con la participación de 101 mil 56 pacientes seguidos por 6.7 años. Como pueden ver es un seguimiento bastante largo. Esto es muy importante justamente para cosas como cáncer que usualmente no es una enfermedad que aparezca rápido, es bastante lenta, sin embargo, y eso dificulta las investigaciones. Sin embargo, 6.7 años es un buen tiempo para dar seguimiento a uno de estos estudios. Se registraban los alimentos diarios que consumía la persona y para esto algunos de los alimentos eran llevados al laboratorio para estandarizar la cantidad de nitritos y de nitratos que contenían. Los nitritos y los nitratos son un alimento muy complejo de estudiar porque, número uno, aparecen naturalmente dentro de la comida así sana, verduras, de hecho de las principales fuentes de nitratos son las espinacas. Hay nitratos, digamos, naturales, pero también los nitritos y los nitratos se utilizan como conservadores. Aquí ha habido un debate ya por algún tiempo y de hecho en algunos países se está debatiendo si se prohíben o no los nitratos y los nitritos. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, estamos metiendo un conservador. Esto incrementa el tiempo de vida de los alimentos, lo cual es bastante bueno y permite alimentar más fácil a la gente. Sin embargo, no conocemos realmente los efectos en la salud que estos tienen. Cuando nosotros los encontramos en alimentos como vegetales, si tuvieran algún efecto nocivo, ya hemos platicado que los nitritos y nitratos se pueden transformar en nitrosaminas en el colon, pasan a la sangre y estas son sustancias cancerígenas, pero al mismo tiempo los vegetales tienen antioxidantes y tienen otras cosas que protegen. El gran problema es cuando los agregamos a alimentos porque ahí no tenemos en el alimento antioxidantes y cosas naturales y entonces querían estos investigadores estudiar como aditivo nitritos y nitratos y ver si el consumir muchos de estos aditivos y conservadores incrementaban el riesgo de algún tipo de cáncer. Y por supuesto, como todos los estudios, trataron de ajustar estadísticamente para otros factores de riesgo de los pacientes, la edad, la dieta, la actividad física, consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Estos estudios no son perfectos, aún tienen sus debilidades y al final lo vamos a platicar un poquito más. Sin embargo, una vez más, son los mejores estudios de nutrición que tenemos. Ahora, incluso con estos estudios necesitamos más investigación para estar completamente seguros. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero es un muy buen primer paso. Los principales conservadores que estudiaron, de nuevo, cosas que se les agregan a los alimentos para que duren más tiempo, fue el nitrito de potasio y de sodio, conocidos como E249 y E250, y el nitrato de sodio y de potasio, E251 y E252. Esencialmente dividían cada uno de estos en consumo bajo y consumo alto de acuerdo a un punto de corte. Por ejemplo, teníamos que para el nitrito de potasio, el punto de corte era punto 19 miligramos día, y para hombres, bueno, eso es en mujeres, y en hombres punto 25 miligramos día. Si la persona consumía más, pues era un consumidor alto, si consumía menos, era un consumidor bajo, y si consumía cero, pues era un no consumidor. Entonces teníamos estos tres grupos diferentes, por eso justamente lo llamamos de cohorte. Ahora, ¿cómo era la población que entró en este estudio? Aquí podemos ver las diferentes características, esto es del estudio completo, los no consumidores de conservadores de tipo nitritos y nitratos, los consumidores bajos, los consumidores altos, y se vean diferencias estadísticamente significativas. Aquí, como había una cantidad tan grande de pacientes, podemos ver que había diferencias significativas básicamente en todos los parámetros que nosotros podemos encontrar, incluso cuando la diferencia no era muy alta. Por ejemplo, en no consumidores la edad era de 41, consumidores bajos de 44, y altos consumidores de 40. Aunque la diferencia es pequeña, esta es una diferencia significativa, y de nuevo, esto es por la gran cantidad de pacientes incluidos en el estudio, y esto ya nos empieza a meter un poco de confusión, de ok, más adelante vamos a presentar resultados, pero ya de por sí las poblaciones no eran iguales. Vamos a tener que también el índice de masa corporal pasa exactamente lo mismo, aunque aquí era 23.33, 23.56 y 24, había una diferencia significativa entre los grupos, lo mismo para los antecedentes familiares de cáncer, siendo más altos en el grupo de consumidores bajos. Todo esto agrega desafortunadamente ruido a un estudio, pero por supuesto como no es un estudio aleatorizado que elegimos a los participantes nosotros, sino pues se mete la gente que se mete, y nosotros los incluimos a todos, si tratamos de corregir lo más posible con estadística, es el tipo de cosas que encontramos. Si nos vamos metiendo aquí, de nuevo, no quiero meterme en cada uno de los números, esto es solamente para mostrar que en todos los parámetros que incrementan o decrementan el riesgo de cáncer, había diferencias significativas. Si fumaban, si usaban anticonceptivos orales, si utilizaban tratamiento hormonal, la famosa terapia de reemplazo hormonal, cuánto alcohol consumían, cuánto azúcar, cuánta fibra, cuánta comida ultraprocesada. Aquí pueden ver las diferencias, lo que está en paréntesis es gramos por día, y lo que está afuera, pues esos son los promedios para cada uno de los valores. Una vez más, solamente para repetir, hay una gran cantidad de diferencias significativas, ni siquiera sabemos entre cuál de todos los grupos, entonces ya aquí hay un poco de confusión con respecto a lo que nos presenta este estudio. Ahora, pasando específicamente a los cánceres, se encontró, esto es un breve resumen, se buscaban varios tipos de cáncer, cáncer gástrico de colon y demás, solo encontraron una asociación en dos tipos de cáncer, con nitritos y nitratos. Número uno, el consumo de nitratos y nitritos incrementaba el riesgo de cáncer de próstata. Y aquí específicamente el consumo de nitrito de sodio, incrementando cuando consumimos mucho nitrito de sodio, incluso en un 62% el riesgo de presentar cáncer de próstata, esta es una diferencia significativa. Y si lo consumíamos un poco más bajo, pero lo consumíamos, 31%. Este es un incremento bastante, bastante importante, es una diferencia significativa y por lo tanto es uno de los datos más relevantes de este estudio, más significativos. Por otro lado, encontramos que el cáncer de mama también incrementa el riesgo el consumo de nitritos y de nitratos, especialmente de nitrato. Y aquí lo podemos ver, el nitrato de potasio es el que más, o el que incrementó el riesgo de manera significativa, con 20% si lo consumimos poco y 25% si lo consumimos mucho. De nuevo, está siendo una diferencia significativa. Podrán ver en la diapositiva pasada y en esta, que los nitratos totales y los nitratos de fuentes naturales no incrementan el riesgo de cáncer. Esto por supuesto es bueno, nos está diciendo que no es tal cual el nitrito y el nitrato, sino es con qué se acompaña, el tipo de comida al que nosotros le estamos poniendo, o incluso las cantidades que tiene ese tipo de comidas. Entonces, el que viene de los vegetales, el que viene de las frutas, pareciera no estar afectando nuestra salud, solamente los que son de aditivos en la comida. Los famosos conservadores están incrementando el riesgo de cáncer de próstata y cáncer de mama. Ahora, lo platican incluso en este estudio y por supuesto en la descripción de este video van a poder encontrar el estudio completo para que le echen un ojo y lo lean con más detenimiento. Pero ahí lo mencionan, este estudio tiene sus debilidades, hubo varios factores confusores. No significa que los otros tipos de cáncer, ya platicamos en el pasado acerca de justamente el cáncer de colon, que se asocia también con nitritos y con nitratos en diferentes estudios. Entonces, no se vea que en este estudio, como no lo encontraron, ya no existe esa asociación. Simplemente significa que no tuvieron el poder estadístico, la cantidad de personas o el diseño ideal para poder encontrarlo y por lo tanto recomiendan que se haga más investigación. No dan una certeza del 100%. Sin embargo, esta información acerca de los conservadores que están cada vez más presentes en nuestra comida es muy importante, porque si nosotros ya ubicamos cuáles son los que más daño están generando y los que más claramente afectan nuestra salud, podemos limitar el consumo como consumidores y podemos, por supuesto, pedir que se investiguen mucho más y si resulta en efecto que son dañinos, por supuesto, que se prohíba su comercialización y que se le agregue a nuestra comida. Finalmente, ¿de dónde están este tipo de nitritos y nitratos? Por supuesto, la comida ultra procesada, papas y todas esas cosas, es bastante frecuente que lo tengan, pero con mucho, el principal sitio en el que nosotros encontramos conservadores de tipo nitritos y nitratos es en la carne procesada y en los embutidos y es por esto que la carne procesada y los embutidos serían la comida que más estaría afectando el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de próstata hasta este momento. No se vea que sean los únicos, sin embargo, son los que tienen la evidencia más sólida y los que muestran una afección más clara sobre estos dos órganos y sobre estos dos tipos de cáncer. Básicamente, esta es la información, quería mostrarles, como siempre, quiero dedicar este video a algunos de las personas que han deseado donar a este canal y este video de cálcelo a María Eugenia, Farmacias Asociadas de Ecuador, Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Joab, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Rubén Núñez, Moni Leig, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almaso, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Hernán Gustavo. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Muy bien, esto fue todo por el video, espero que les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Gracias!